Mi carrera musical, mi carrera musical era lo que más yo amaba, y eso se lo digo a todo el mundo. Yo me fui, óyeme, mi gira fue la segunda más vendida. Después dale otro título. Con esto comenzamos, señoras y señores, testimonio de Daddy Yankee. Él mismo lo dice, él está relatando, esto es lo más trending, como lo hablamos siempre, hablamos todo lo que ocurre. Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en la vida de Daddy Yankee. Obviamente él relata, le vamos a presentar y vamos a opinar sobre este tema que es muy controvertible, pero le voy a dar obviamente lo que es mi opinión. Comenzamos. Daddy Yankee, señoras y señores, dijo en una predica, no sé en qué iglesia fue, estaba predicando durante estos días, y dijo que rechazó 150 millones a cambio del dejar su fe en Cristo por 250 millones para seguir su gira en todos los Estados Unidos y otros países. O sea, rechazó, escuche bien, rechazó 150 millones por la fe. Le hemos puesto el título a este podcast de hoy. E igual usted puede comentar respetuosamente a lo que nosotros estaremos hablando aquí hoy, porque es un tema muy controvertible, un tema en el cual es apasionado para ambas partes. Mucha gente que es fanático del dinero y mucha gente que obviamente sigue la fe cristiana, sigue a Cristo como su salvador, rey y salvador. Así que de eso hablamos hoy. Le vamos a presentar el video completo de Daddy Yankee, así que quédate hasta el final de este video. Dale like y suscríbete. También nos comenta en la caja de comentarios para poder debatir sobre este tema y todos los temas que nosotros hacemos aquí. Fíjate que él justamente antes de esta conversión alega de que estos 150 millones se los daban ahí a la mano. Vamos a hacer tantos conciertos, son 150 millones. Algo atractivo, lo dice él mismo en esta prédica. Algo atractivo, pero él tiene la fe en Cristo porque ya le tocaba esta conversión y sé que muchos están pensando la conversión después de igual tener mucho dinero, pero no importa porque no estamos aquí para juzgar. Igual se ganó su dinero trabajando honradamente en lo que es la música, lo más que amaba, lo más que le gusta y que tampoco es que se ha quedado sin hacer absolutamente nada porque está haciendo música cristiana. Y también ha venido a la mesa mucha gente grabando podcast diciendo que la música de Dianqui, la que está sacando ahora mismo, no es música sacra. Pero esos son otros 20 pesos de otro bolsillo porque es música positiva por lo menos y es música que realmente pues es positiva y puede llegar a los jóvenes que tanta falta le hace hoy día y pues que están en los caminos de la calle y no son muy convenientes. Y por otro lado, pues él se ganó ese dinero honradamente, le ofrecen estos 150 millones que señores, él mismo lo dice, le temblaron hasta las piernas de cuando te tiran de sopetón toda esa cantidad de dinero, pero sabemos que él ha hecho música y mucho dinero a través de su vida y entendemos pues que la fe pudo por encima de todo lo que pueda cualquier centavo o peso en tu bolsillo. Fíjate que chévere que dice Dianqui antepuso su fe a oferta millonaria para seguir con su gira. Obviamente esto lo relata esta proposición que recibió en unos momentos donde había decidido culminar su serie de conciertos meta que cerró en Puerto Rico con esto de que Cristo vive con unos drones y demás y obviamente ahí fue el fin de Dianqui para convertirse en Raymond Ayala que es lo mismo que pasó con Héctor Elfadel que dejó de ser Héctor Elfadel a Héctor Delgado ¿verdad? Como todos nosotros lo conocemos y obviamente esta predica de Dianqui pues él él tira al medio y dice todo lo que sintió y obviamente cómo se siente desde que se convirtió ¿verdad? esta conversión al cristianismo luego poco más de tres décadas de una carrera artística donde el palo mayor que dio él fue la gasolina que fue el que despuntó para aquello del 2003, 2004 en su carrera a hoy lanzar música como lo veo y obviamente la gente en la calle diciendo que preferían coger los 150 millones y ser una persona vacía que convertirse en la fe en Cristo y la realidad pues que se han ido bandos unos escogiendo los 150 millones otros escogiendo a Cristo como su salvador usted nos comenta aquí qué les parece si usted sería con los 150 millones o sería con Dios su salvador para siempre y coméntenos qué realmente piensa el dinero llena no llena o sea usted nos puede hablar y nos puede también comentar ¿verdad? nosotros somos un ente neutral pero obviamente pues hubiésemos escogido cómodamente a la fe en Cristo y estar tranquilo con su familia que estar con 150 millones no tener personas por interés quién sabe te descarrilas y lamentablemente pues coge unos rumbos que no debería y la realidad es que pues el dinero puede poner a muchas personas canallas si es que realmente no tienen la capacidad para poder manejarlo es lo siguiente y lo digo de esta manera porque es una realidad no es que yo tenga dinero los millones del mundo porque no es así pero a veces estar en Cristo estar lleno y seguir un camino correcto entiendo que debe ser el camino así que en mi caso yo diría que Darían que lo hizo bien si ustedes creen que los 150 millones después se retiraba y después hacía esto de la conversión que o sea que cuando te toca te toca pero eso no se atrasa eso llega llegó y está ahí vamos a presentarles este video donde Darían que cuenta relata todo lo que ocurrió en su vida y como él rechaza estos 150 millones de dólares lo que más yo amaba que era mi carrera musical mi carrera musical era lo que más yo amaba y eso se lo digo a todo el mundo ahí vemos si usted se da cuenta ahí vemos un Daddy Yankee más convencido que nunca él comenzó un poco más tímido en esto de la prédica obviamente los escenarios era lo suyo pero algo tan grande como hablar de Cristo en un altar es mucho más grande que presentarse a millones de personas y él mismo lo ha dicho y el que se ha presentado lo sabe que es un es un reto mucho mayor yo me fui óyeme mi gira fue la segunda más vendida después dale otro artista urbano la segunda más vendida en el mundo de los latinos y cuando yo me hicieron la oferta de 150 millones de dólares y Jesús me dijo ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? estás libre puedes tomar decisiones hermano las piernas a mí me flaqueaban me flaqueaban 150 melones hermano y yo así temblando y yo señor y señor si lo puedes coger pero tú sabes no voy a estar en tu presencia no voy a estar en tu vida vas a seguir esclavo vas a seguir esclavo vas a seguir esclavo de lo que más tú amas y yo ahí temblando y la gente diciéndome ah tú estás por el dinero mera el muchacho eso está bien cool porque él tiene a las personas alrededor justamente como hace los stand-up comedians que están justamente ahí está toda la gente está culto estos 50 melones a ver qué tú vas a hacer a ver si tú los vas a rechazar les quiero ver así que te los pongan ahí como los pusieron a mí así amén pero yo dije de qué le vale el humo hombre ganar el mundo de qué amén yo dije por encima de todo está mi señor aquí en la prueba de fuego tengo que ahora mismo sacrificar todo por demostrar que te amo Jesús ahí está señoras y señores daddy yankee en esa predica en donde él justamente está hablando que estos 150 millones no lo iban a hacer a él más rico porque ahora mismo lo tiene todo porque está en cristo señoras y señores usted nos comenta aquí que a usted le parece todo esto que ocurrió con daddy yankee y si usted está los 150 millones también obviamente yo vi el momento como con otro punto de vista obviamente ya él se convirtió no hay forma de que él vuelva atrás no hay forma de que él hubiese eso de esa gira pero por otra parte yo veo yo veo el momento positivo de esto de poder erradicar a lo mejor no toda la verdad la la el hambre que pasan muchos niños y personas en el mundo pues esos 50 millones entiendo que podía bregar para esto también estos 150 millones podía bregar para lo que es eh hospitales para tratar el cáncer en niños y jóvenes adultos eh diantra hermano tantas cosas que hacen falta pero obviamente en este caso era una propuesta para Adi Anki que realmente pues no sé si tú puedes convertirte en el cristianismo y poder hacer esta gira de 150 millones y donar esos 150 millones a entidades que realmente le haga falta para que se pueda también bregar con otros asuntos importantes no tanto en Puerto Rico sino también en el mundo entero y erradicar muchas cosas que tanta falta hace para poder llevar un mundo mucho mejor y también llevar la palabra de Dios no sé si se podía hacer eso pero él solo pues se dejó llevar por lo que Dios le puso en su corazón lo que Dios realmente quería para él en ese momento y entiendo que esto el padre rechazó rechazó también muchísimo dinero Voltio entre otros artistas pues hicieron esto porque realmente se sentían que tenían que hacerlo señores usted nos comenta aquí si usted está de acuerdo conmigo de que qué bueno que sigo con la fe y no coger los 150 millones de dólares en mi caso de verdad a veces miento o a veces no sé qué decirle si coger los 150 millones y después convertirme pero sería como que un interés más allá que realmente pues pasan las cosas y obviamente cuando hay necesidad la necesidad puede ser que siga porque muchas cosas pueden ocurrir en este mundo en esta burbuja o en esta en esta bola que le llaman la vida que hoy en día estás aquí otro día estás abajo eso siempre pasa señores lo que estén de acuerdo comentenos aquí y suscríbase a este canal gracias por estar con nosotros nosotros nos vemos en el próximo video y se enteró con nosotros aquí de esos 150 millones para Dianqui la fe va por encima que el dinero usted nos comenta nos vemos en el próximo video